La chica de la ciudad, corazón y sorprendido en fuego, 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 el momento que pasó de la vida. Ustedes me recordarán como una chica del Cannes, en aquel tiempo nunca supieron que me llamaba Miriam Cruz y hay gente que dice, bueno Miriam Cruz, pero cuando empiezo a cantar y a recordar esos tiempos algunos me dicen que se le eriza la piel. Estoy celebrando 30 años de carrera y déjame contarte un poquito, comencé en la ciudad de Nueva York con un gran concierto en el Lunare Palace y fue a casa llena, luego seguí a mi país en la República Dominicana y decido venir a Colombia porque ustedes han mantenido vivo ese merengue, ese merengue de aquel tiempo de los 80, lo recuerdan y lo viven como si fuera el primer día y es una manera de agradecer tanto cariño y tanto apoyo a nuestro género. Están surgiendo nuevas generaciones demandando nuevos ritmos, a mí me gusta todo, todo lo que tenga que ver con música lo aplaudimos y lo gozamos porque la música siempre nos va a unir y en verdad el merengue así con los tiempos ha tomado ciertos cambios, pero yo siempre digo, óigame bien, yo siempre digo que cuando falte esa tambora y esa conga y esa guida no es merengue. Me encuentro en esta visita con un proyecto muy lindo que se llama Sin Merengue No Hay Fiesta, es un catálogo de artistas que van a tener la oportunidad de verlo en cualquier parte, en cualquier rinconcito de Colombia y yo me siento muy honrada de participar y ser parte de eso y eso yo creo que está a la vuelta de la esquina. En octubre estaremos viéndonos ya de cara a cara con mi música y con el sabor de la República Dominicana. Me sacudí es el título de la nueva producción que estoy presentando que traje como pancito caliente para Colombia y es una canción mía, es un merengue muy bailable. A todos los amigos, Juventud Preciosa de 360 Canal 13, quiero invitarlos a que sigan mi música, que vivan la música, que viva mi merengue, que le pregunten a sus padres que ese merengue rico de los 80 para que tengan una nocióncita de lo que pueden conocer hoy día de Miriam Cruz. Dios les bendiga mucho y que viva la música.